Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de las canciones del Venidor Fest 2024. Hoy voy a reaccionar a una de las favoritas sin haber escuchado su canción, Angie Fernández, porque Angie es una de esas artistas que tiene una voz versátil y que puede cantar cualquier género musical. Por eso, Angie, en Factor X, que es donde se la descubrió cuando tenía 17 años, era una de las favoritas a ganar y quedó segunda, y por eso en la primera edición de Tu cara me suena también era una de las favoritas y ganó esa edición, porque ella tiene esa habilidad de cantar cualquier género musical. Entonces, gala a gala siempre impresionaba, porque borjaba lo que le tocaba hacer. El problema es que en Venidor Fest y Eurovisión se lo juega todo a una actuación, a una carta y una canción. No es como uno de los otros concursos donde ha estado, donde poder gala a gala ir conquistando y sorprendiendo al público. Entonces, tenemos que ver si Angie ha encontrado una canción donde pueda mostrar esa gran voz que tiene y esa presencia escénica que tiene y que la hacen ser tan querida. En cuanto a su carrera, Angie es más conocida como actriz, ya que fue una de las protagonistas de la serie física o química. De hecho, en la última temporada cantó la canción de la serie. Ha sacado dos discos en su carrera, el que sacó Tras Quedar Segunda en Factor X, del que destaca la canción Sola en el silencio, y luego el disco Drama Queen. Entonces, por todos estos motivos, y además que Angie también se ha dedicado a ser actriz de musicales, como por ejemplo del Musical de la Llamada, del Musical de los 40 Principales, es una artista muy completa y hay muchas expectativas con ella. Así que, crucemos dedos y escuchemos la propuesta de Angie. Turno de Angie y su canción para el Venidor Fest 2024. Es decir, canción con la que intenta representar a España en Eurovisión 2024. Esa canción es Sé Quién Soy. Angie, tres, dos, uno, play. Inicio electrónico también, parece. Vale. Guau, qué voz tiene. Vale, es interesante porque Angie tiene una voz muy melódica y está cantando totalmente con esa voz, ¿vale? Es decir, no ha buscado una nueva colocación, otra técnica para adaptarse al sonido. Digo esto porque quizás esta voz melódica que tiene ella, que sabemos que es muy potente en directo, no me pega con este sonido rock electrónico, incluso progresivo, que tiene la canción. Dicho esto, predomina una base top rock. Se escucha claramente la batería. No puede sonar desfasada, pero por ese motivo le ha mezclado esa guitarra eléctrica y más sonidos que yo noto un pequeño toque de electrónica, pero sobre todo mucho rock. Entonces, digamos como que siento que tenemos como por una parte ese sonido pop rock que puede sonar como antiguo con una base moderna que te está creciendo poco a poco. Entonces, como que te está mezclando dos mundos y en cuanto a la voz, que ya he dicho que está cantando de una forma muy natural, suena muy nostálgica. Pero lo positivo de esto es que la voz tenía mucho gusto y era muy llamativa en la canción, pero sé que eso en directo va a ser igual porque tiene una voz muy potente y de momento la voz se escuchaba muy natural, que no hay mucho retoque. Vamos a continuar. Me encanta ese falsete que hace en el Me Entenderán. Uh, vale, super pop rock de los 2000, ¿eh? Está sacando la garra vocalmente, vamos. Uh. A ver, a ver el estribillo. Vale. Ha crecido musicalmente la canción, pero no ha crecido vocalmente, ¿vale? En la melodía hay mucha presencia pop. Digamos que el rock se ve más en la música y esto puede parecer una tontería a lo que acabo de decir, pero claro, al final el rock se canta mucho con voz de cabeza, con una técnica muy específica y Angie, como digo, está cantando totalmente con su voz natural, que ya tiene una voz muy versátil, que se adapta a cualquier estilo, con un vibrato también muy específico también, que puede ser muy clásico a veces. Yo escucho la voz y me lleva pop, pero escuchamos por la música el rock. Pero luego al final sabemos que Angie tiene energía suficiente en directo y fuerza escénica suficiente y potencia como para sacar esa actitud rockera. Entonces al final lo más pop va a ser un poco la voz, porque la actitud y la música aportan el rock. Dicho esto, me esperaba, porque la música es rock, vocalmente el estribillo más agresivo y no tan pop. Porque ella termina el estribillo que puede pensar, ha terminado gritando, diciendo Nadie sé quién soy, pero eso en directo ya lo va a hacer o en un belgín o simplemente lo va a hacer todo volumen diciendo el Nadie sabe quién soy, creo que ha dicho, ¿no? Entonces ahí como que me esperaba un estribillo que atacase directamente y bastante rockero. Entonces es como pasar de una canción a otra, ¿sabes? O sea, es bueno todo lo que estoy escuchando, pero como que parece que hemos pasado a otra canción. Ah, vale. Nadie sabe a dónde voy fast. Sí, me recuerdo a una canción de Pink. Claro, es que mira el rock, que es la música y la melodía es muy pop. Eso es lo que me choca. ¡Wow! El final con las guitarras. Me flipa el trabajo rockero que han hecho con el instrumental. Por eso es fundamental que sé que pueda hacerlo, que la actitud sea rockera. Quizás le viene bien que vaya un coach y le diga dónde colocar la voz para que no suene la voz todo el rato en el mismo sitio. Ella, como cantante, es increíble, ¿vale? No os confundáis. Pero que esté la voz colocada en el mismo sitio me chirría. Quiero que muestre técnicas, otros matices y que le digan, mira, aquí coloca la voz en este sitio y en otro para que quede más dinámica la canción. Porque al final Angie es capaz, algo que pocas cantantes son capaces, de cantar una canción entera, totalmente potente y a todo volumen. Y me gustaría que hubiese más dinámicas para que notes por qué ya empezó la canción a pleno volumen. Lo cual va a dejar claro a los jurados que tiene una gran voz. Por eso quiero que se note muy bien cuando ella está cantando de una forma media a cuanto ella cante más potente. Y por eso si mete, por ejemplo, un twang, va a registro de cabeza, se va a una zona que suene más metálico, que viene muy bien al rock. Esas diferencias le van a ayudar mucho más, ¿vale? Para destacar por encima de los demás. Y no todo donde ella se siente más cómoda, donde siempre canta. Es de momento lo único que puedo decir. Es quizás un pequeño detalle que yo creo que con esos detalles el estribillo va a molar muchísimo más, sobre todo en directo. ¡Uuuh! La guitarra chulísima. Y ahora volvemos al pop rock de los 2000. Toma, toma, vuelve a crecer la canción. Buah, esto va a ser un numerazo en directo, ¿eh? Un poco de distorsión. ¡Uuuh! ¡Wow! Ahora este segundo estribillo es súper cañero. Vale, vamos a contradecirnos un poquito. En el primero estribillo he dicho que me parecía más pop por la voz, aunque en la música se escuchaba ya el rock. Ahora este segundo estribillo ha ido creciendo más al rock y ha sido mucho más poderoso. Es que esta canción es Pink. Es totalmente Pink. Ya no solo porque me recuerda una canción de Pink, es que Pink es así de agresiva. También tiene canciones muy rockeras, pero la forma de cantar también es muy pop. Pero también es cierto que Pink desgarra con la voz, que eso es algo muy de rock, que de momento Andy todavía en esta canción no lo ha hecho y no sé si es capaz de hacerlo. Me ha flipado mucho que al finalizar el pre-estribillo antes del estribillo han utilizado distorsión, que eso también le da un toque agresivo y así no repetitivo con respecto al anterior pre-estribillo. Fíjate que la música en el segundo estribillo es prácticamente la misma que en el primero. Creo que no han aumentado guitarras ni la base. Es más rápida, pero da la sensación de que es más cañera porque en este segundo pre-estribillo se ha aumentado la base electrónica y la percusión. Y por eso da la sensación de que el segundo estribillo es más cañero. Entonces tenemos una canción que ha comenzado con un sonido pop rock de los 2000, pero que ha ido creciendo y ahora a mí me lleva un rock progresivo que no es exactamente, pero ahora se está yendo cada vez más al rock. Y está siendo muy cañera, lo que significa que Andy va a necesitar mucha fuerza escénica y potencia para cantar esta canción en directo. Y ella la tiene. Continuamos. ¿Ves? Que da la sensación de que es más agresivo el segundo estribillo. Es que me imagino hasta a fuego, que es un recurso que no quiero que hagan. Toma, toma. Dios, ¿cómo cambia esto? Vale, he parado un segundo porque, bueno, esto ya es caña tremenda. Me imagino Angie agachada por el escenario de rodillas. Sé que me imagino fuego, pero es un recurso que se ha utilizado mucho, que se utiliza mucho con el rock. Entonces no quiero que lo utilicen porque es algo que te puedes esperar una guitarra y de repente echa fuego, pirotecnia, entonces espero que no se les ocurra eso. Pero es que la música es tan agresiva que realmente esta canción no necesita puesta en escena, solo actitud y fuerza escénica y la iluminación correcta. Fijaros en Maneski no llevaba nada de puesta en escena, solo una realización correcta porque Damiano buscaba la cámara y se iba moviendo de un lado a otro del escenario y ellos se utilizaron fuego, por ejemplo. Es que no se necesita más cuando la música ya habla por sí sola. Que si, oye, tienen el presupuesto y pueden meter mil cosas, mejor. Pero realmente con una iluminación que dé agresividad. Que intenten vender el mensaje de la canción de ahora sé quién soy, ya no hay barreras, ya no he encontrado a mí misma porque claro, ¿cómo representas eso en directo? Es mejor que en vez de intentar vender tanto el mensaje, que intenten reforzar la energía que tiene la música en la canción y vender esa caña. Yo creo que por ahí va a ser más fácil y es que es suficiente, no necesita más. Pero la he parado por otra cosa, la he parado porque ahora ha repetido tres veces ahora sé quién soy y ha desgarrado la voz. Que antes he dicho, Pink también hace un pop rock similar a esta canción, pero ella suele desgarrar la voz. Ahora Angie lo ha hecho, pero la ha desgarrado tres veces seguidas en ahora sé quién soy. Entonces estaría muy chulo que uno de ellos, por lo menos el último, en vez de desgarrar la voz y ser repetitivo, que intentase hacer un agudo de cabeza bien heavy, que quedaría chulísimo y alargar un ahora sé quién soy. Quedaría brutal. Vamos a terminarla. Toma, esta gente me la imagino tirada en el escenario. Este molaría que hiciese un agudo en este. Dale, estribillo otra vez. Roca alternativo. Cambio. Vale, vale, vale. Perdona. Esto es momento ganadora de Eurovisión, o sea, lo sabéis, ¿no? Fíjate, todo lo que decía antes de espero que meta técnicas, algo así, que no escuchan el primer estribillo, poco a poco las va añadiendo, porque ahora ha rasgado la voz, después ha ido a un sonido rock más alternativo y después ha vuelto como a la parte más pop. Y de ahí, madre el amor hermoso, ha hecho una nota que creo que con voz de cabeza impresionante y que quiero volver a escuchar. Pero, antes de escucharla, esta canción, no sé si os estáis dando cuenta, pero el estribillo lo canta totalmente arriba. Pide mucha exigencia vocal, no solo la potencia característica del rock, es que está cantando todo el rato arriba. Es una canción muy exigente a nivel vocal y muy exigente también a nivel corporal, porque si no tiene la actitud, no te vas a creer esa música. Y ese ahora sí quien soy, porque cuando tú sabes quién eres, hay firmeza, hay confianza, por eso es tan agresiva. Entonces, es una actuación que va a requerir mucha fuerza escénica y vocal. Está todo el rato arriba, tiene que cuidar mucho su voz para no cansarse y pensar en los jurados. Lleva dos minutos cantando una canción con los estribillos totalmente arriba y ahora coge y hace semejante agudo. Esto es momento ganadora, ese es el momento en el que tú dices, nena, acabas de ganar. Guau, es que menuda pasada, me la imagino arrastrándose por el escenario. Y, atención. Es que además... Es que lo tenía que volver a escuchar porque Angie sé que puede hacer esto. De hecho, es que puede hacer esto. Había un poco de river, eco, que si lo tiene en el micrófono va a quedar más impresionante, pero es que llega de sobra. Esto va a ser descomunal, ese es el momento. Toda canción, sobre todo en un concurso, necesita su momento épico, su momento que le hace destacar, su momento que le hace brillar. Es que esta es una canción donde ella se luce como artista. Está mostrando su increíble potencia vocal, sabemos que tiene más genetismo y su fuerza escénica. Es que quizás como canción no suena a hit, quizás porque es rock, quizás porque hay mucha presencia de pop rock de los 2000 y no suena a hit. Pero es que en directo, si recalco, no necesita puesta en escena. Es que va a ganar los jurados, es que va a ganar los jurados, Angie va a ganar los jurados. Es que encima, si ya después de esta nota alta la acaba distorsionando y bajando hacia abajo, y cuando baje, la baja distorsionando la voz y rasgándola, algo que suele hacer Ruth Lorenzo, es que tiene a los jurados hechos. Toma. Es que, venga, es que este es el momento de ganar. Y ahora ya, crece la música. Viva, reina, diosa. Aquí que baile. Me da igual, caga el recurso de la guitarra con fuego. Es que es increíble esto. Quizás el estribillo tan pop con la guitarra tan agresiva me saca un poco, pero, esto es heavy, ¿eh? Y encima, y encima, encima, después de hacer ese pedazo de agudo, te hace otro alargando y quiero ser quien soy. No sé si sois conscientes de lo que va a ser esto en directo. Es que creo que no sois conscientes. El único pero que le puedo poner, y es una tontería, es que para el increíble trabajo que han hecho con el instrumental, el estribillo, melódicamente hablando, suena mucho a pop, en contraste con lo cañero que suena el instrumental con las guitarras. Suena cerrada, pero es el único pero que puedo sacar. Es que Angie va a ser Chanel, Angie va a ser Blanca Paloma. Ser Chanel y ser Blanca Paloma significa alguien que no se le está teniendo en cuenta y de repente hace la actuación, pero no la mejor actuación. O sea, una actuación ganadora te deja boquiabierto porque se están luciendo como artistas, mostrando que son unas artistas 10 y en este caso un bozarrón, porque Chanel mostraba esa capacidad vocal por el baile sin ahogarse. Y Blanca Paloma, evidentemente, por todo el dominio vocal, que Angie lo mismo. Y las tres tienen en común que ninguna tenía una canción ganadora. Pero claro, al contrario que A.E.A., esta canción sí que es pegadiza. No es tan adictiva como quizás es el slow-mo, ni tan comercial, pero sí que es pegadiza. ¿Sabes? O sea, no es tan caramelito como era slow-mo porque era pop latino, que es algo comercial, que es algo moderno, bien producido, que engancha mucho, adictivo. De hecho, mucha gente va a considerar esta canción como mejor que slow-mo, pero claro, no tiene ese toque adictivo. Es otro pero que le falta. El toque adictivo y que quizás me parece demasiado pop melódicamente. Ya está. Por lo demás, toción ganadora va a hacer. Voy a terminarla. Y ahora otro desgarro me gustaría. Toma. Es que me la imagino así, haciendo así. La sirena, que sona al final. No, aquí ella tiene que meter más voz. Es muy largo este instrumental para terminar. Es muy largo este instrumental de guitarras para terminar. O hay fuego, o ella está saltando, se sube en un pedestal y se tira encima de una colchoneta, lo que sea. Es que no quiero ir a los clichés del rock de encima manes que no sea fuego. O guitarra, romper una guitarra. No quiero ir a esos clichés. Al final la canción va de ahora sé quién soy. Alguna actitud que refleje confianza, que refleje seguridad. Más allá de romper una guitarra, que es algo cliché. Yo que sé, que se suba en un pedestal súper alto que haya y se lance al vacío. Claro, y debajo hay una colchoneta, pero se corte la imagen ahí y parece que está saltando a vacío. Y todos como, ostras, ¿qué está haciendo? Que todo el público se quede desde casa. Dios, ¿qué ha hecho? Se ha tirado, ¿sabes? Y sin embargo está cayendo en una colchoneta. No sé, por poner un ejemplo, pero para que me entendáis. Esto ha sido una brutalidad, ¿eh? Ya me he puesto nervioso. Bueno, ya me he puesto nervioso. Este es el primer winner alert del Benidorm Fest 2024. Esto es un caramelazo, que no sé si sois conscientes. Sé que puede ser infravalorado porque es rock. Siempre pasa a paso incluso con Mineskin, que yo cuando escuché a Mineskin dije, esto gana Eurovisión 2021. Yo nunca entendí cómo las cartas de apuestas se lo tuvieron en el cuarto puesto y luego fueron bajando. Hasta los ensayos de mayo, la gran mayoría de los Eurofans no fueron capaces de ver que era el ganador de esa edición. Y yo lo vi inmediatamente. No estoy diciendo que Angie ya sea ganadora de Eurovisión 2024 ni mucho menos porque no he percibido esa sensación tan fuerte que percibí con Mineskin. Pero claro, es que esta es la versión en estudio, no la actuación en directo como vi con Mineskin. Por eso me pongo serio y por eso hablo de caramelazo. Porque voy a ir desgranando que ya le he hecho un poco la reacción pero ahora lo voy a hacer bien hecho. Los puntos fuertes que tiene esta canción y esos puntos fuertes pueden llevarle a ser una propuesta ganadora sorpresa. Por tal no ser comercial y ser rock, mucha gente no la va a apreciar. Y luego es cuando, bam, llega la sorpresa con la actuación en directo. El punto débil, ya lo he dicho, que no es una canción comercial. Y diréis, ¿cómo puedes decir eso si la producción es impecable, es llamativa, es arriesgada y no pasa desapercibida por esa agresividad que tienen las guitarras? Claro, pero una canción comercial es una canción que sigue la música comercial que está de moda o que es muy pegadiza y por lo tanto es adictiva y quieres consumirla una y otra vez. Esta canción no es tan adictiva. Gusta, mola, empodera, se llena de fuerza pero no es adictiva. Por eso no se puede considerar que sea un hit. Y el rock no es el género musical de moda. Que eso en Eurovisión sabemos que no importa porque nunca gana la canción que representa el género musical de moda a nivel mundial o a nivel europeo. Pero no es comercial y por eso mucha gente puede preferir o tener de favoritas otras canciones que sean comerciales. Y por eso no se le va a ver el potencial de esta canción. Ese, digamos, es un punto débil. Que en verdad es un punto fuerte porque luego en directo va a dar el sorpreso. Vamos con los puntos fuertes. Esta canción, la letra, habla de empoderamiento. Venceré en el juego de ser única. De hecho, voy con la letra. Se abre el telón, toca salir. Como es el momento de perder los miedos y de jugar. Intento no pensar si soy valiente. Me escucharán, me entenderán las típicas dudas y confusiones que tiene todo el mundo cuando va a hacer algo que le importa. No sé si ser real es suficiente. O por ejemplo, si tengo que fingir llevar una máscara para ser aceptada. Es lo que quiere decir la letra. Soy como un desastre, un puro desastre. Soy alguien que dudó cuando le dijeron no. Evidentemente cuando arruinan toda tu confianza cuando fracasas en algo. Me miro en el espejo buscando mi reflejo. Quiero saber quién soy. Nadie sabe a dónde voy. Aquí ha faltado poner ni yo misma. Y ya, venceré el estribillo. Venceré a los miedos con el corazón. Venceré en el juego de ser única en el universo. Ya no necesito de tu aprobación. Ahora sé quién soy. Ahora sé quién soy. Mi corazón me va a dos mil. Aún quedarán recuerdos en mi mente. Porque siempre vienen los recuerdos del fracaso y las dudas. Pero ahora soy más fuerte. Soy una superviviente que busca libertad. Que más da lo que dirán. Venceré a los miedos con el corazón. Venceré en el juego de ser única en el universo. Y bueno, ya repite lo mismo. Mucha gente diréis. Es una letra muy de cliché. Pero es que esta letra de empoderamiento. Pega totalmente con la música. Aunque empiece con un inicio pop rock. Rápidamente llegan las guitarras en el primer estribillo. Y es agresiva. Y es empoderada. Quien haya hecho el instrumental de esta canción merece un chapó. Porque empodera. Y va perfectamente con la letra. Es que la música representa perfectamente lo que dice la letra. Entonces, y de ahí como la música es tan agresiva, tan empoderada. La actitud tiene que ser empoderada. Solo quizás al principio puede estar un poco débil. Porque ya entra directamente. Porque ya está diciendo que se abre el telón. O sea, ya está empoderada desde el principio. Lo que requiere una fuerza escénica. Mostrar que eres un animal escénico. Y es que Angie siempre ha sido un animal escénico. Lo demostró cuando tenía 17 años en Factor X. Lo demostró en Tu cara me suena con sus imitaciones de Cristina Aguilera. De Cindy Lauper. Imitando a Anastasia, por ejemplo. A Beyoncé, etc. Es que le han hecho la canción perfecta para Angie. Esta es su canción. Porque Angie siempre ha sido un artista con una gran voz infravalorada. Y un animal escénico. Y le han hecho una música de animal escénico. Para que pueda mostrar sus habilidades y dominio del escenario. Y ganas de comerse el mundo. No con una canción que ya lo he dicho. Los estribillos le está cantando totalmente arriba. Cantar rock es muy difícil. Los jurados van a detectar perfectamente la dificultad de esta canción. Que está cantando completamente arriba. Sin cansarse. Porque es capaz de hacerle los estribillos. Y encima. Después de estar dos minutos haciendo eso. Viene el agudo. Señores. Ese agudo es como la escala vocal que hacía Yamala en 1944. Es que cómo se podía dudar que iba a ganar con esa voz. Es como la nota larga de Pastora Soler. Claro. Lo que pasa es que la canción de Pastora Soler le faltaba como elementos más épicos. El más épico era el agudo. Pero le faltaba algo más. Es que esta canción tiene unas guitarras y un instrumental que es épico desde el principio. Y te cierra con un final apoteósico que pocas cantantes pueden hacer. Y encima a ese agudo se le une un instrumental más de guitarra que eso da un juego. O para hacer un cliché de cascada de fuego. O un cliché de pirotecnias. O un cliché de romper la guitarra. O de innovar algo que nos esperen. Ya sea que ella se suba encima de una torre que representen sus miedos y se lance al vacío. Sí. Una flipada que me acabo de inventar pero para que me entendáis. Incluso si tiran por el cliché va a funcionar. Yo espero que no. Pero que si tiran por el cliché no pasa nada. Porque ya la música y Andy como artista y su voz. Es que eso ya son elementos ganadores. Es que ya no necesitas más. Si encima dan como el ordín del año pasa con Tattoo una apuesta en escena innovadora y de ganadora. Es que ya apaga y vámonos. Es que ya los demás no tienen nada. Entonces solo falta ver si terminan de reforzar esta propuesta en directo con la apuesta en escena. Y buscan algo tan llamativo que digas ganadora. Todavía me faltan. Por ejemplo todavía no escucha a Sofía que es la que todo el mundo tiene como ganadora. Pero yo veo aquí un potencial de ganadora. Lo que pasa que es lo que digo. El perro es la canción que no es canción de ganadora. Hay otras canciones que gusten más. La gente puede votar por ellas aunque la actuación de Andy sea más impresionante. Entonces de momento voy a esperar a ver a todas. Y sobre todo a ver el directo. Pero de momento Andy. O sea Andy. Esto arrasa en el jurado y en el televoto va a gustar. Ya depende de la competencia. Si queda top 5 en televoto o top 10. Ya estoy hablando directamente de Eurovisión. Pero Andy. O sea Andy. De momento Andy. Ya veremos si cuando escuche todas sigo con Andy. O veo que hay otra que es superior. Y también en directo la última palabra. Pero de momento sin dudarlo. Sin dudarlo. No. Andy. Esto es brutalísimo. Y ya está. Me callo la boca. Esta es mi reacción de Andy. Con sé quién soy. Nena. 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 La que vas a liar. Madre mía. Nos vemos en la siguiente reacción. Chao.